Buenas tardes Javier, pues si tenemos aquí a Javier Baigorri del Partido Socialista, buenas tardes. Buenas tardes. María Emilian de Izquierda Unida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A la espera de que se incorporen el resto de portavoces, en el último pleno, además plenos extraordinarios, lo que se trató fue la aprobación de la cuenta general de 2018, una aprobación que la principal novedad es que se incluía como deuda, se computaba como deuda el canon de Acuages, esos 2,3 millones, a propuesta de Izquierda Unida, si quieres empezar tú, María, explicándolo. Bueno, sí, lo que pasó en el pleno el lunes, desde luego para nosotras, para Izquierda Unida, es muy importante porque, bueno, de una vez por todas, al final demostramos que todo este proceso que se inició en el 2012, bueno, pues con la prórroga del contrato de agua de Acuages y que llevábamos pidiendo que se contabilizara durante todo este tiempo, porque no estaba contabilizado, bueno, pues por fin se contabilizó este lunes, después de siete años, pidiendo y diciendo que las cuentas del ayuntamiento estaban mal hechas, tenían trampa porque no se contabilizaba como deuda esos 2,3 millones que se hizo con el canon de la prórroga de Acuages. Nunca hubo voluntad política de hacerlo, eso lo tenemos claro. Es verdad que se dice que la cuenta general es un documento técnico, pero como dije el otro día en el pleno, al final lo que se contabiliza o no es la gestión que se hace durante un año, ¿no? Y es lo que pone en la cuenta general. La situación, lo que se hace en la cuenta general es ver la situación que deja el anterior equipo de gobierno o el que está ahora, pero durante un año. Bueno, principalmente la reclamación, es verdad que el año pasado ya se había presentado por otro grupo municipal. Nosotros lo habíamos presentado siempre, no como reclamación formal al pleno, pero sí lo habíamos hecho durante todas las comisiones de Hacienda, de las otras cuentas generales, desde el 2012, porque siempre hemos votado en contra, y el otro día por fin se pudo incluir y contabilizar en la cuenta general del 2018. Bueno, pues buenas tardes, gracias. Bueno, más allá de elementos, digamos, más bien polémicos, como es el tema de Acuara, pero bueno, ya lo ha hablado en buena parte María, el presupuesto del 2018 del Ayuntamiento de Alcañí se cerró con unos gastos por 16.927.000 euros, que suponen un incremento del 19% respecto al 2017, y unos ingresos de 17 millones y medio, que suponen un incremento del 7,9% respecto al 2017. En materia de ingresos, los aproximadamente 1,2 millones que aumentan se deben al ICIO de las obras del hospital, y en materia de gastos los elementos más relevantes para el incremento se deben al incremento de gasto de personal en medio millón de euros, principalmente por obras extras de la policía y la brigada, incremento de gastos en bienes y servicios y en inversiones, y una amortización anticipada de préstamos. Respecto a indicadores de gestión, bueno, pues más allá de… bueno, pues ha aumentado el remanente de teforería de gastos generales, ha pasado de 871.000 euros en el 2017 a 1,4 millones en el 2018, lo cual significa un incremento de casi el 70%, también es cierto que, insisto, que el ICIO por las obras del hospital era casi 1,3 millones, y bueno, pues la deuda del ayuntamiento a 31 de diciembre del 2018, con el último criterio de intervención, pues pasa a ser de 7.535.000 euros, que supone 472 euros por alcañizano. Respecto… bueno… otros elementos de gestión, pues son que el ayuntamiento cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, en cambio no cumple con el objetivo de la regla de gasto, es decir, la regla de gasto significa que te marcan un incremento máximo de gasto y esto se ha incumplido, cumple con el objetivo del límite de deuda pública y se establecen una serie de, digamos, de salvedades en la gestión, principalmente en materia de subvenciones, donde se considera que el hecho de que el 66% de las subvenciones se conceden mediante subvención nominativa, que es un procedimiento que tendría que ser extraordinario, en lugar de por concurrencia competitiva, pues es un tema que se debería solventar. Respecto al tema de Acuara, pues… en fin… el informe de intervención hace mención a una serie de casos de otros ayuntamientos, principalmente vienen a mi mente, Novelta o Ávila, donde en el fondo estamos en un caso de contabilización muy semejante, quitando las cuantías, pero que podría, si en lugar de esas cuantías… son casos absolutamente idénticos y, por tanto, dado que, por ejemplo, en Novelta la Sindicatura de Comtes de la Comunidad Valenciana ha estimado que era una operación de préstamo, pues la intervención ha estimado, pues, que la operación de la préstamo aumentaba deuda y se ha modificado el pasivo, pues para reducir el remanente y aumentar la deuda, por lo cual el balance, el pasivo, pues sigue siendo de 94 millones, pero ha cambiado la composición. En principio, pues ha sido votado favorablemente por todos los grupos políticos y, bueno, más allá de que con esto, pues queda eliminado un tema, pues que había sido bastante polémico, pues, en principio, lo que hay que solventar son una serie de elementos de gestión, como es el tema de las subvenciones o control de horas extras y otro control de inversiones. Pero, bueno, las subvenciones, para que los oyentes lo entiendan, es que no hay una tabla… Las subvenciones nominativas… Las subvenciones nominativas… Podríamos decir… Hombre, decir que se otorgan a dedo, se otorgan mediante un convenio, pero no es mediante un proceso competitivo… Es porque no hay un proceso… …se otorgan directamente. Decir que se escogen sería decir que no hay un procedimiento administrativo. Lo que ocurre es que la normativa de Intervención General de la Administración del Estado y la propia Ley General de Subvenciones dice que las subvenciones, salvo casos excepcionales, y es una ley del 2003, tienen que otorgarse mediante concurrencia competitiva. Si no se hace así, hay que explicarlo muy bien. Eso no quiere decir que estas subvenciones sean ilegales, pero sí que el procedimiento podría mejorarse. Muy bien. Ya hemos… Se han incorporado Anabel Fernández del PP. Buenas tardes. Verdad Zapater del Partido Aragonés. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. Te doy la palabra primero, Anabel. Sí. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Yo lo que quiero dejar claro es que, al final, estamos hablando aquí únicamente de la forma de contabilizar un gasto. Hace… Esto, la operación esta de Acuages pasó en 2013… No, en 2012. Eso. Y fue únicamente para pagar a los proveedores porque en tiempos, en ese tiempo, se debían más de 4 millones de euros a proveedores. Una parte hicimos un préstamo con el Estado y esta parte, que eran las facturas que estaban en los cajones, a través de este dinero que nos adelantó el contrato de aguas, pudimos pagar 2,3 millones a proveedores, todos ellos, pues claro, de la zona. A partir de ahí, en su momento, no es cierto que no se contabilizó, como ha dicho María, claro que se contabilizó, los interventores contabilizan las operaciones. Lo que pasa es que se contabilizó de una forma. ¿Qué ha pasado durante estos siete años? Porque han pasado además siete años. Han pasado siete años y cinco interventores. Ninguno de ellos ha modificado la forma de contabilidad. No obstante, este último informe decía que no era correcta o la más idonea la forma que se contabilizó y que se debería contabilizar de otra forma. Por lo tanto, a mí me lo dan por escrito, ¿no? Es algo técnico, pues por supuesto que se cambie la contabilización. Si no estamos hablando de nada, esa forma de contabilidad actualmente ni afecta al presupuesto, ni significa que mañana vamos a pagar un préstamo, unas cuotas de préstamo, ni a la regla de gasto, ni a la estabilidad financiera, que es lo que siempre estamos discutiendo cuando hablamos de presupuesto, ni siquiera afecta al balance porque salimos de la comisión pensando que afectaba y el balance de la suma sigue siendo la misma. Es decir, al final parece que es el Partido Popular y es que no, es que es un criterio técnico de intervención. Decía también María, y así hago referencia, que se contabiliza pues la gestión, claro. Yo si decidimos hacer un camino o dos, pues se contabilizarán dos caminos, ¿no? Uno o dos o tres, los que se decidan. Pero la forma en que se contabiliza la decide el técnico, igual que la factura de luz, la contabiliza como una factura de luz en la cuenta de suministros, y la factura de gas lo mismo y el teléfono lo mismo. Yo no decido, bueno, ni nosotros, ni ahora el PSOE, ni quien esté, ni ninguno de los 17 concejales, vamos, cómo se contabilizan las operaciones. Para eso hay servicios interventores y por otra parte los jurídicos. Entonces, quiero dejar claro que simplemente es una forma de contabilizar una operación. En su momento se contabilizó como ingreso patrimonial y actualmente no se considera que es así. Pues que se cambie, si para eso existen también las normas cuando hay cambios de criterios, por eso se ha hecho un ajuste. Y por otro lado, yo ya estoy cansada, y esto sí que lo quiero dejar claro, del tema de la deuda, de echar por tierra la gestión anterior. Porque es que siempre hemos hablado de deuda financiera. Claro, si ahora sumamos fomenta y sumamos todo lo que se quiera sumar, perfecto, se suma. Pero también entonces sumarlo inicialmente. Yo siempre dije que se partía 12 millones y pico de deuda financiera y estamos en 1,8. Es que eso es cierto, es que incluso, vamos, se dijo el otro día al pleno, si sumamos fomenta y sumamos lo que se quiera sumar, perfecto. Pero entonces no partíamos de 12, partíamos de 22. Entonces, claro, si comparamos lo mismo, perfecto. Pero claro, jugar con los números, a mí eso ya al final me cansa, porque se quiere echar por tierra la labor del equipo anterior de gobierno. Y yo lo único que tengo que decir es que os dediquéis a trabajar, a gobernar, porque hacer oposición de la oposición, me parece a mí ya que ya han pasado los 100 días de cortesía y además verano y fiestas y MotoGP. Incluso, pues mira, hablando de MotoGP, supongo que habrá tiempo, pero estamos aquí discutiendo cómo se contabiliza una operación y, por ejemplo, no hemos comentado a lo mejor qué ha pasado o no con esta MotoGP. Ya no hablo de la continuidad del premio, que a lo mejor eso es a otras esferas, sino de lo contento o descontento que ha estado la gente y que a mí eso, por ejemplo, me duele. Entonces, dedicaros, por favor, a gobernar. Os vamos a tender la mano en muchos proyectos que sabéis que son cruciales para este municipio, ¿no? El vial, arreglar el tema de puipinos, temas de la Ronda Belchite, el contrato nuevo de aguas. Eso sí que, por ejemplo, el contrato nuevo de aguas, tanto que estamos con el agua, traerá beneficios porque ese contrato es mucho más actual y se están incluyendo cláusulas nuevas que en el anterior no estaban. Aún más, el anterior venció en 2017, o sea, actualmente estamos hasta en prórroga. Entonces, lo normal es que cuanto antes se saque, que tampoco estemos en esta situación de limbo, ¿no? Bueno, de limbo, hay prórroga, pero vamos, lo mejor es que se saque cuanto antes. Ahí nos van a tener, de verdad, pero de verdad, me sabe mal y me fastidia que siempre estamos ya con lo mismo. Por favor, dedicaros a gobernar y a trabajar y en lo que queráis nos podréis tener. Tendemos la mano, pero en lo que no, no. Y lo diremos bien claro, lo que no es, no es. Y lo repetir en todos los plenos, en todas las redes, donde lo tenga que repetir, pero por favor, trabajar. Solo digo eso. Berta. Hola. Bueno, yo, después de hoy y después del pleno de ayer, muchos de los que nos estarán oyendo seguramente se plantearán, ¿cómo repercute esto en los ciudadanos? Pues la verdad que nada. Entonces, está muy bien. Yo alguna le preguntaré a María Emiliano, y se lo pregunto en alguna ocasión, que está muy bien. Han salido triunfantes. ¿De qué? Es decir, ¿esto qué trascendencia ha tenido económica para el ayuntamiento? Ninguna. Política, ninguna. De gestión, ninguna. Sino simplemente, esto es como el que es daltónico, ¿no? Que yo veo rojo y tú ves azul. Y tú dirás, soy rojo, yo veo azul. Pero, ¿quién tiene la razón? La cuestión, y yo creo que al final no es cuestión de que unos u otros tengan razón, sino es cuestión de que la cuenta general sea aprobada. Yo en alguna he oído por ahí que decía que PP y Par aceptan a Acuajes como deuda. Bien, pues lo aceptamos porque lo marca un informe. Yo, cuando se renovó el contrato de Acuajes, en aquel momento, que no había informes concluyentes, el Partido de Aragonés se abstuvo. No había informes concluyentes. Ahora hay informes concluyentes. No vamos a hacer oposición de algo que es técnico. Yo estoy de acuerdo contigo, María, que seguramente Izquierda Unida y nosotros plantearíamos hacer cosas diferentes para este ayuntamiento. De hecho, pues bueno, solo hay que ver cuando gobernasteis. Hay cosas que nosotros no hubiéramos hecho. Pero no es una cuestión de qué hacemos o dejamos de hacer, sino cómo lo contabilizamos. Entonces, yo por eso digo que a lo mejor hoy es un buen día para que María Emilián, la portavoz de Izquierda Unida, nos diga que está muy bien, que salga con el pecho alto diciendo que tenemos razón, pero razón para qué. Es decir, si es una cuestión técnica. Había un e-mail, que yo creo que eso es más importante que a lo mejor otras cuestiones, que vino de Hacienda, que eso no hemos sabido por dónde ha aparecido y ni de dónde venía. A lo mejor sería más interesante saber que si el interventor ahora, ese e-mail, que no es un informe, es vinculante, pues ha cambiado su criterio. Tampoco me parece muy bien que un interventor cambie de criterio, también lo tengo que decir. Pero bueno, pues si él lo justifica legalmente, yo no soy abogada, yo soy política. El señor Baigorri alguna vez le he dicho que estamos para hacer política, no para ser técnicos. Y entonces, a mí hoy me hubiera gustado que el señor Kiko Alaoz estuviera aquí, porque esas alegaciones que ha presentado en esta ocasión Izquierda Unida, las presentó hace cuatro años Ciudadanos con el señor Galindo, exactamente las mismas. ¿Por qué entonces se tumbaron y ahora no? Pues no porque gobierne el Partido Socialista o gobernará el Partido Popular o el Partido Aragonés, sino porque en aquel momento había un informe que no avalaba aquella opinión, que el que insiste y persiste acaba resolviendo, pues yo no lo sé. Pero que desde luego, yo creo que al final, pues eso, estas cuestiones no tienen una repercusión en los ciudadanos. Yo creo que lo importante, y no es mérito del Partido Socialista ni del Gobierno, que ayer se votara a favor, o sea, el lunes se votara una cuenta general del 2018, ni somos nosotros porque éramos los que gobernábamos en aquel momento, sino porque realmente había informes concluyentes. Y yo creo que al final, como digo, aquí estamos para hacer política, no para hacer cuestiones técnicas, aunque tenemos que saber de cuestiones técnicas, lógicamente. Terminada esta primera ronda, nos quedan cinco minutos por alusiones. Yo es que quería contestar por alusiones. Bueno, lo que ganan los ciudadanos, si Izquierda Unida no hubiese empezado todo este proceso, que empezó con la denuncia a la prórroga, se tenían que devolver. Mira, hemos ganado tres millones y pico en no tener que devolver y además no contabilizarlos. No tiene nada que ver con esto, que he dicho que en aquello nos abstuvimos. Hombre, y el mandar unas cuentas mal a la... Pero mal, pero si estaban con el informe de intervención, mal, la definición... Se hizo trampa, no María, has dicho que se hizo trampa todo este tiempo. ¿Por quién? Bueno, pues quizá las responsabilidades sean compartidas, porque, verdad, cambiar de equipo de gobierno y que se contabilice la deuda... No, porque había un informe... La primera vez que hubo un informe. Pero porque quizá este equipo de gobierno ha tenido la voluntad... ¿Quieres decir que los políticos interfieren en las cuestiones técnicas? Pues entonces me dejas preocupada. No, quiero decir que los políticos insisten en que se hagan las cosas bien. ¿Se hacían mal hasta ahora los técnicos? Yo creo que sí. Ah, vale, vale. Yo creo que sí. Bueno, bueno. Porque hasta ahora no se ha contabilizado la deuda. Porque había un interventor, que es un técnico... Bueno, ha habido otros interventores que han puesto en sus informes que su opinión es que era una operación de endeudamiento y que estaba pendiente de la sentencia. Claro. Cuando se resolvió la sentencia apareció ese e-mail... Pero bueno, ahí nadie hizo caso a nadie. Todo el mundo pasó desapercibido. Pero si a mí me dice una interventora eso, pues quizá le hubiese dicho... Pero es que María, después de los interventores han pasado tres más. No, no, solo a PES. No, yo ahí, vamos, me parece... Que digas que se ha hecho trampa, vamos, me parece fortísimo. Las cuentas tenían trampas. ¿Pero trampas de quién? Bueno, la cuenta no estaba contabilizado. Dos con tres millones de euros que ayer, antes de ayer... ¿No estaban contabilizados? Sí, perdona. No estaban contabilizados como deuda. Estaban mal contabilizados. ¿Y eso qué consecuencia tiene? ¿Qué consecuencia? Esa consecuencia, pues que se arman las cuentas. ¿Para qué? ¿Qué trascendencia tiene? Bueno, pues ya veremos lo que nos dice el Tribunal de Cuentas cuando vea todos los informes de todas las cuentas anteriores y reclamaciones. No había, María, bien, yo no voy a seguir. No había un informe que dijera que eso era deuda. Eso es verdad, que no había un informe que dijera eso. Pero que llegues a decir que un político es capaz de decirle a un técnico lo que tiene que hacer es que es muy fuerte lo que estás diciendo, María. Eso lo pone el interventor en su informe. Que hay un informe porque se lo ha pedido, el informe de Acuara se lo pidió este equipo de gobierno. Sí, sí, pero eso ya estaba. ¿Dónde estaba? ¿El informe de Acuara? Había un informe de la cuenta del 17. Un resumen, porque como acaban de llegar no lo conocían todo, les hice un resumen. No, en el segundo lugar, a ver, el razonamiento lo expliqué en una rueda de prensa y lo vuelvo a explicar. Dado que… Pues no lo podías contar al resto de los grupos, aparte de en ruedas de prensa. Bueno, bien. Dos minutos nos quedaron. Creo que lo expliqué también en la Comisión de Hacienda, señor Eduardo lo sabe. Lo que yo dije es, el tema de… le dije al interventor, el tema de Acuara es polémico y si yo salgo en una rueda de prensa es lo primero que me van a preguntar. ¿Me puedes decir dónde está contabilizado? ¿En qué partida del balance? Me dice, no está contabilizado. Y me dice, pues me lo pones por escrito. No, si está contabilizado… No estaba en el balance. O sea, quiero decir, entonces le dije, oye, mira, si no está me lo pones por escrito. Y si está me dices dónde también, porque yo tengo que salir en una rueda de prensa explicando la cuenta general, esa pregunta me la van a hacer, me la haría Laura o quien fuera de los periodistas y yo tengo que saber… Pero que es que parece que los estuviéramos ocultando, no sé, quiero decir que… Pero yo lo que te quiero decir, que no ha habido voluntad política… Eso no es cierto, María. …de resolver este tema, porque hemos insistido mucho en todas las comisiones. En segundo lugar, más allá del tema de Acuara, que parece que sea lo esto, hay toda una serie de elementos de gestión, quiero decir, incremento de horas extras, tal que eso… Hay que corregirlo. Yo ahí no voy… Y también tengo que decir que es por donde he empezado. Yo he terminado con el otro tema. Sí, por eso digo que al final lo que los ciudadanos quieren ver es las consecuencias beneficiosas de que haya unos gobiernos… Porque, por ejemplo, que por un tema de gestión prácticamente se haya desmandado el gasto de personal y sobre eso hay que actuar, mande el PP, el PSOE, el PAR, quien está aquí. Pues hablando de gasto de personal, no sé si a lo mejor lo más indicado, la primera… Pues 0,5 millones… …puestaríamos para subiros los sueldos, o poneros, o sea que… Bueno, pues… Y van a ir a reducir de otro lado a veces… Vosotros lo teníais en capítulo 2, o sea que… Bueno, pues a lo mejor con ese capítulo 2 estábamos haciendo una reparación de una calle… O pagando un periodista… Muy bien. O a un jefe de comunicación, claro. Después de este intenso debate nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias.